Si no las quitamos No es cierto, es cierto Y miren nada más Suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Siguripa, Siguripa Tema nuevo, disco nuevo Se llama Johnny TV Lucha por los ideales Nicha parrilla ¡Nicha! Paria Ahora Paria Este es para el señor Comar Rojas Y el sonido Paria 97 Mercado Marlos Francisco Morales Sonido Gase Sonido Pachaquero Para la banda Que hoy nos acompaña Sabrazo Mi chica maravilla Sabroso 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 Tu sonido Siente Tus ojos Animos señores Paria Producción Es barrujo Canaditos del barrio Tu sonido Tu sonido Tu sonido Tu sonido El famoso Paria Paria Los que bailan bonito Richard y Valle El cantar de Roberto Carlos Las papis de papis La bella jazz Mi chula de chula Mi hermoso Danis Mi chaparrita chula Sonido El cuñado oficial El famoso Javi Producciones del amor Padrino Peñalos De la quinta Sabroso Manía 97 Esta noche Deseo que hay un pañero Bordado de mil colores La pequeña mechete La mella moze Tu sonido Si se siente Siempre en el mejor El famoso Chiqui Son princesa mía Enamorado Mis nenes del sabor Para chile bueno Poderosos Matagatos Lo hicimos Malditos Vázquez En esta Y en todas las vidas Tengo tus ojos Manía Tus ojos Que me atan Venta y siete Para salir chicas Moreno Mi compadre llame Su precioso Manía San Pablo Sochipania Para llevar a la banda Tu que reina San Gatero De ser amadito Llama casi Mirata cara Tenga chaleque Casi Para nadie Que no cisco Coñeca rasta Todos los que faltan Para el doble Somori Fili Sorbi Sorbichita Pequeños Así que salen Lamiados Los van La bella Francia Siempre Sionante Ojitos Toda la república mexicana Toda la república mexicana Con la fania Por eso es En esta Y en todas las vidas El doble El doble El doble Impresionante Mariano Venta y siete Jolín 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 Una rosa Se marchita O castillo Se derrumba Santizoli Uno, dos Se rió Calabardo Cali Diciembre Hasta la tumba Para Pequeños Diquitos Yiembra Famoso Pinochito Para Neres De sabor Siempre Con la maria Sonero Del mario Cuantos Historiadores Yucan Neri La banda Puebla Impresionante Abrazo Tu me tienes La banda De historiadores La gallina Somol Sanita Con gallina Somol Feli Toda la doble Es Impresionante Tu sonrisa Y tus ojos Que me Ambas Tu boquita Y chaparrita Que me desbarat Bien chula Tu sonrisa Impresionante Y tus ojos Que me encanta Así se llama Chaparrita chula Que me des De chula Bien chulísima Mi compadre Celente Su amor 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 A mi chulo Palcomazo Cuanto Su amor Ingeni Desconocidos Por el Lleguen 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 La baria Aunque mañana No me los trastes No Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 De 10 De 11 De 11 De 11 Gracias.